Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar el diagrama circular, vamos a recordar que para hacer el diagrama circular vamos a necesitar una tabla con la siguiente información, el ejercicio que vamos a hacer es sobre la estatura en centímetros de los estudiantes del grado quinto, entonces vamos con las estaturas, vamos con la frecuencia, estas frecuencias las sacamos de acuerdo a una información que nosotros teníamos de un ejercicio anteriormente que se hizo, entonces por ejemplo acá hay siete personas o siete estudiantes del grado quinto que miden 120 centímetros, hay tres que miden 130, hay uno que mide 125, entonces sabemos que la suma de todo esto nos tiene que dar 20, 20 en total, 20 estudiantes, la frecuencia relativa la revisamos, sabemos que tengamos también los mismos valores, todos los valores que tenemos acá, sabemos que la suma de esta columna nos debe dar 1, el porcentaje es tomar la fórmula h por 100, o sea el h es la frecuencia relativa que se va a multiplicar por 100, 0,35% da 35%, 0.15% me da 15% y así sucesivamente, la suma de toda esta columna nos debe dar el 100% y los ángulos salen con la fórmula que tenemos acá, que es 36 grados por la frecuencia y la dividimos en el total de los datos, que significa que tenemos, si yo quiero encontrar esta casilla lo que debo hacer es tomar el 360, acá la fórmula me lo está diciendo, lo multiplico por la frecuencia, ¿cuál es la frecuencia de esta casilla? Nos dirigimos hasta acá que son las frecuencias y acá me está diciendo que se multiplica por 7, entonces acá lo multiplicamos por 7 y lo divido en el total de los datos, o sea lo divido entre 20, hago lo mismo con la siguiente casilla, ahora 360 lo multiplico por la frecuencia que es 2 y lo divido entre 20, eso nos da 36 y así sucesivamente con todas las columnas, al final la suma de la columna nos tiene que dar 360 grados, porque estamos trabajando los ángulos, esta tablita ya la tenemos todos, entonces ahora con esa misma tabla nos vamos a guiar para poder hacer nuestro círculo, ¿listo? Ahora vamos a tomar el compás, ¿listo? Una vez que nosotros, ya voy haciendo la grabación, entonces una vez que nosotros ya tenemos la tabla, vamos a hacer la circunferencia, bien sea con el compás o con el graduador, hacemos la circunferencia, vamos a colocar el centro, vamos a buscar el centro del círculo y a partir de ahí hacia la derecha le vamos a hacer una línea horizontal con la regla, si ya tenemos esa línea vamos a ubicar ahora el transportador o el graduador en todo el centro del círculo, cada transportador tiene un centro, puede estar ahí marcado el que tiene cada uno, entonces lo buscan y lo ubican que quede en el centro, la línea debe coincidir con el transportador acá y con el número cero que aparece acá en su transportador y debe estar ubicado el transportador con los números de, o sea que vayan aumentando, en este caso 10, 20, 30, 40, 50 y va aumentando los números, puede ser que esté en la parte de abajo o esté en la parte de arribita los números, pero lo importante es que aparezcan en orden, porque de pronto estos números están es para la parte de abajo, entonces hay que voltear el transportador y ubicarlo de esa manera, el 10, el 20 y el 30 tienen que ir aumentando por este lado, ¿listo? y el 90 tiene que estar aquí arriba, esa es la guía, ¿listo? entonces vamos a prestar mucha atención, todos estamos ahí ubicados, lo primero que yo debo hacer es marcar los grados que me está diciendo la tabla, entonces ahora vamos a ir mirando la tabla y vamos haciendo nuestro dibujo, acá en la tabla me está diciendo cuántos son los grados que yo debo marcar, entonces voy a marcar, el primero voy a contar 126 grados, entonces me voy por acá con mi graduador a contar 126 grados, acá está el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80, el 90, sigue el 100, 110, 120, 125 queda aquí en la mitad y contamos 126, entonces vamos a marcar acá, voy a marcar con azulito, 126, acá, como acá le voy a hacer la marca, tengo que hacerle una marquita para poder después trazar una línea, entonces quito mi transportador, lo hago para un ladito y ahora voy a pasar con la regla una línea que quede desde el centro hacia la marca que yo hice, así, de esta manera, ¿listo? todos debemos mirar que nos quede de esa manera la marca y la línea, eso me está indicando que lo primero, este sector me está diciendo que son 126 grados y ya vamos a mirar a qué equivalen, entonces vamos a ir colocándole la información, en la tabla vamos a mirar esos 126 grados a qué porcentaje pertenecen, al 35%, y a qué medida o a qué variable pertenece, a los 120 centímetros, esa información se la vamos a ir colocando en el sector, entonces le vamos a colocar por acá, 120 centímetros, pero en porcentaje ¿cuánto es? 35%, ¿listo? esas dos cositas las vamos colocando ahí. Listo, ya tenemos todos medido el primer ángulo, acuérdense que con la tablita vamos a jugar con los ángulos, los porcentajes y la estatura, la primera medida de ángulos era 126, ahora vamos a mirar el segundo sector que debe tener 36 grados, ¿cómo vamos a hacer para medir esos 36 grados? vamos a hacer el siguiente proceso, y de aquí en adelante vamos a hacer el mismo proceso, pues cambiando con la cantidad de grados, ¿listo? Ubicamos el graduador según la última línea que hicimos, o sea, significa que el graduador lo vamos a tener que voltear, y que debe coincidir el centro del graduador con la línea última que hicimos, ¿listo? entonces aquí debe coincidir de esa misma manera, aquí encimita el centro, fíjense que está el centro y la línea última que hicimos, así debe estar el graduador, los números ¿cómo deben ir? el 0 acá, el 10, 20, 30, el 90 nos va a quedar por acá, ¿listo? todos por favor hagan ese proceso, entonces que coincida exactamente, ahí, cuadramos bien el graduador, listo, entonces, tenemos el siguiente, ahora vamos a medir los 36 grados, ¿correcto? entonces tenemos acá, graduador, centro del graduador, que coincida con la línea, y vamos a mirar que los números van aumentando, desde acá hacia arriba, ¿listo? vamos a contar los 36 grados, entonces vamos acá, 10, 20, 30, 35, y acá queda el 36, ahí le vamos a hacer la marca, a todos les debe quedar en el mismo lado, ¿listo? cuando yo ya hago la marca, entonces corro mi transportador, al correr el transportador, entonces, vamos a pasar la línea con la regla, que coincida, desde el centro, hasta la marca que hicimos, ahí, ahí nos está quedando nuestro segundo sector, listo, ¿qué le vamos a colocar? nos vamos a la tablita, y vamos a mirar, ¿cuál es el porcentaje que le corresponde? el número 10, y 121 centímetros, entonces, eso es lo que le vamos a colocar, acá, a nuestro sector, 121, centímetros, y el porcentaje es, 10%, voy a arreglar ese porcentaje, me quedó muy abajo, 10%, listo, hasta ahí, ¿listo? entonces, hasta ahí vamos a ir todos, bueno, entonces, una vez que todos hayan terminado, vamos a revisar, los grados es una cosa, los grados son lo que está abriendo, este sector, cada sector, me está diciendo, ¿cuántos grados abrió? pero, la información que le vamos a colocar, acá adentro, son, la variable que estamos trabajando, que son la medida de la, de los, los centímetros, de los estudiantes, donde teníamos, 120, 121, 122, 123, 125, y 130, esas son las medidas de los estudiantes, del grado quinto, pero también le vamos a, a colocar el porcentaje, esa información, ya saben que la sacamos, es de la tabla, acá están las estaturas, acá están los porcentajes, y acá, lo que debe abrir los grados, ¿listo? bueno, una vez que nosotros, hemos terminado nuestro círculo, con los sectores, entonces, le vamos a hacer acá, un cuadrito, con el color, todos los colores, que deben ir adentro del círculo, son de diferente color, no puede colorearse del mismo, la idea, es, que le coloquemos, un cuadrito pequeñito, esto se le llama, una convención, el cuadrito pequeñito, si yo lo voy a colorear, de rojo, entonces, todo este sector, pues a mí no me va a quedar, bien dibujado, bien coloreado, pero todo este sector, lo vamos a colorear, con rojo, ¿listo? bien bonito, sin salirse, bien bonito, ese coloreado, aquí le colocamos, el cuadrito rojo, porque significa que ese sector, está con el color rojo, y yo ya voy relacionando, y digo, ah sí, porque acá escribo la medida, de la variable, de la estatura del estudiante, supongamos que ahora, quiero colorar de amarillo, entonces le coloco el cuadrito amarillo, le escribo, a que este sector, lo voy a colorear de amarillo, entonces le coloreo de amarillo, y le pongo la medida, 121 centímetros, de tal manera que yo diga, ah, si este es el color amarillo, pertenece a este sector, y equivale al 10%, entonces ahí, ya voy haciendo la referencia, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? terminar de colorear, todo su sector circular, o su diagrama circular, con los colores diferentes, todos con colores diferentes, hacen estas convenciones, y me colocan, una sola conclusión, para el diagrama, ¿qué conclusión pueden colocar? por ejemplo, yo quiero colocar, la conclusión de este sector, entonces yo digo, el 5% de los estudiantes, miden 121 centímetros, ¿listo? ojo con eso, la repito, el 5% de los estudiantes, miden 125 centímetros, ¿listo? no todos van a colocar esta misma conclusión, cada uno coloca la conclusión, porque hay más valores de por acá, ¿listo? entonces eso es lo que van a realizar, van a subir la información, por favor, a la plataforma, para poder revisarla, y calificarla, ¿listo? eso sería el trabajo del día de hoy. Gracias.